Y yo soy el Graponguel, ay yo ven, ay yo ven, ay yo ven ¡Oye, tana, mujer! Y yo soy el Graponguel, ay yo ven, ay yo ven Tienes como siete ochentas, ay pretendiente ¡Ey! El gato aquí le vive molestando Y yo tranquilo lo leo, que se alegre, ay porque yo Porque si Dios que come por debajo ¡Ay! Y pasamos disimulando todo el tiempo ¡Ay! Todito el tiempo, todito el tiempo, todito el tiempo A la gente le viene murmurando Y para cuando llega el momento de verlo ¡Ay yo! El sur, el romero, la pantera Que si recorra su piel de arriba, ¡bajo! Y aunque pasen y le llegan con tres cientos de montos Ella sabe que en su cama donde están las mujeres Y sube la vacanza a la mar, ¡ponde los besos! Y conmigo están ramadas, ¿por qué? Porque yo soy el Graponguel ¡Ay yo ven, ay yo ven, ay yo ven! ¡Ay! Y yo soy el Graponguel Y yo soy el que quiere ella Que me emociona ella Yo soy el marido de ella Arroyoto, buenas noches Que Dios me lo venía Y yo quiero saber Que esta noche A ver tan las mujeres solteras ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Con Padre Jesús María, Miguel Ojo Andrés Valencia Dios carito, ven, ven A ver tan que no nos vean ¡Ay! 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 ¡Ay, Eduardo Durán! ¡Buenca tarde! Bajito Buenas noches Arroyondo A Dios le doy gracias Por ponerme esta noche aquí A cantarle a toditos ustedes Que Dios me los bendiga Los quiero mucho De verdad gracias por la oportunidad Aquí está Jesús Romero Dico Vega y todos mis locos Yo quiero saber ¿Dónde está la gente que se trajo La llave en el bolsillo Y puede llegar la hora que le dé la gana Por eso yo digo Que sabroso está soltero Que viva la soltería Un, dos, tres Viven como unos leones Ahí tras la presa Y ella nos tiene patinando en seco Hace creer que no el tiempo está soltera Pero no No señor Muchachita En puntera Atrevida Mentirosa Porque yo soy el imán Que atrae su cuerpo Cuando cruzamos mirada En la mochila En la mochila En la mochila En la mochila Porque yo soy el imán Porque yo soy el imán Y yo rebelde Y con que yo no me suelto Una sonrisa Peligrosa Ya yo sé Lo que eso Significa Eso hay que hacer Dormir con la pantera Y aunque pasen Y le lleguen No te siento Cuatro y noche Ella sabe Que en su clave Ay, 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 ay Y la sube Y la abraza No más Ponte los besos Y conmigo Esa Ponte Ponte Me invitaron A una fiesta Fui conmigo Y en mi suelta Compré una bote Y he vino Pa' que tomara La vieja Y la noche La pasé En esa fiesta Bonita Y le he vino A la señora Y rompa la señora Rompa al que está Aquí el fin Rompa al que está Bailando Rompa al que quiera 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 Porque yo soy el que le pongo el hijo de ti. Viva una mujer. Porque yo soy mi hijo de ti. Ay, yo soy el que quiere ella. Yo soy ella. Yo soy el marido de ella. ¡Corre! ¡Que se prenda! ¡Oye, quito! ¡Quito! ¡Germán! ¡Este sal! ¡Este sal! ¡Lai, lai, 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 lai! ¡Lai, lai, 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 lai! ¡Muchas gracias!